Amigos de lo de hoy, como siempre es un placer saludarles y hoy en Puebla Digital queremos hablar de algunos eventos que están muy cercanos en septiembre y que debemos de estar atentos. El primero es que el día de mañana, 15 de septiembre, a las 12 del día, tiempo de Ciudad de México, pues Apple lanza su evento en donde darán a conocer algunas novedades y algunos productos que estarán disponibles. Entonces es muy importante para la marca este tipo de eventos, pero no solo Apple, hay varias empresas que se están aprovechando este momento para hacer lanzamientos, pues por supuesto virtuales y que sin duda tienen un efecto importante en el uso, transformación y consumo de productos digitales. También está Sony anunciando para el día 17 su nuevo celular Xperia, que sin dudas tienen expectativas sobre este. Otro caso es Microsoft, a través de Xbox, que anuncia cambios en su game plan y está generando cierto expectativo porque oficialmente en este mes serán oficiales las participaciones, reglas y digamos de la mano del lanzamiento del Xbox Series X y de los nuevos modelos que ya tiene funcionando y Series S, pues está esto del Game Pass. Así que hay que estar muy al pendiente de esto porque sin duda es un evento que lleva a la parte de las plataformas y de las consolas a trabajar en esa sección. También se presentará, se acaba de presentar el juego, el conocido juego de Pac-Man, pero ahora con realidad aumentada, lo cual pues es un evento que también transforma la manera en la que eventos y cuestiones que ya están bien posicionadas en la mente de algunos sectores o de alguna audiencia en particular, pues ahora retoma fuerza. También la China Huawei está haciendo anuncios para este mes sobre sus productos y servicios e inclusive está mostrando cómo va a combatir esta o a solucionar, mejor dicho, esta problemática que tiene con Google respecto al ofrecer soporte y estas herramientas de interacción a través de sus dispositivos. Ahora, ahí el comentario es, parece que el sistema operativo que utilizarán los nuevos dispositivos de Huawei compite y no necesita para nada Google, ya lo veremos. Las herramientas de Google que sin duda son herramientas muy populares en todas las audiencias a nivel mundial, ya lo veremos en esta batalla de las apps. Amigos de lo de hoy, pues esto es lo que tenemos y que hay que estar al pendiente en este mes, no solo de las fiestas patrias, no solo de la conmemoración de nuestra independencia, sino también de estos eventos que sin duda cambiarán el rumbo del uso de la tecnología y las plataformas digitales. Hasta aquí con lo de hoy, pásenlo muy bien, nos vemos la próxima.